Hace aproximadamente 4 meses atrás, Rod Caru recibió un trasplante doble de corazón y riñón. Su donante fue otra estrella de los deportes, el fallecido jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Conrad Ruland. Ahora la familia de Conrad y el ex grande Liga Panameño han unido sus voces para la educación de la comunidad hispana sobre la importancia de la donación de órganos para salvar vidas. Donando órganos es muy importante, porque yo recibí el corazón del muchacho, Conrad, y si no fuera por él, yo no tuviera que ir hablando con usted. Caru sufrió un gravísimo infarto cardíaco en 2015 y estaba en la lista de espera para obtener un nuevo corazón, que llegó el 16 de diciembre del año pasado, luego de que el jugador americano Conrad Ruland muriera a los 29 años, tras romperse un aneurisma que tenía en el cerebro. Ambas familias ofrecieron una rueda de prensa en el Angel Stadium de Anaheim, en California, y luego desde el montículo del estadio de Los Angelinos compartieron también un emotivo momento. Al hacer el lanzamiento de la primera pelota del partido que el equipo local disputó contra los atléticos de Oakland, el mensaje es romper la barrera de los perjuicios sobre la donación de órganos. ¡Gracias!